La segunda parte del trabajo de esta mañana, vamos a continuar con el examen, digamos, el análisis de los temas de la crítica de la economía política. Y vamos a escuchar entonces en este segundo bloque, en primer término vamos a escuchar a Jorge Beraza, un querido colega, que nos va a hablar justamente de cómo Bolívar Echeverría generó una aproximación verdaderamente novedosa, una aproximación muy creativa a la lectura de Capital. Y después de escuchar su intervención, vamos también a conocer la ponencia de David Moreno, que nos va a hablar de Bolívar Echeverría en una faceta que también es importante rescatar, que es, digamos, su faceta como traductor y como editor. Como ustedes saben, Bolívar Echeverría también tuvo un papel muy activo en la traducción de textos de lengua alemana a lengua española y tuvo un papel también muy importante como editor, como productor de publicaciones y revistas. Entonces vamos a escuchar en primer término a Jorge Beraza, que forma parte, digamos, de los primeros discípulos de Bolívar. Jorge. Gracias. Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes en este día para hacer un homenaje al pensamiento la obra de Bolívar Echeverría. Agradezco, por supuesto, a Hipólito Rodríguez Herrero y a David Moreno la iniciativa de haber organizado este evento. También le agradezco a Hipólito el que me haya hecho el favor de hacer una impresión de una conferencia que hace tres, cuatro años, recién fallecido Bolívar Echeverría, yo había impartido en la Escuela Nacional de Antropología justamente para tratar este tema tan importante del pensamiento de Bolívar Echeverría, que es su lectura, su propuesta de lectura del Capital de Marx, en este texto que ustedes tienen ante sí. Pues yo estoy abordando, explicando sistemáticamente la manera en que trabajábamos en el Seminario del Capital con Bolívar Echeverría y cuál era el enfoque que él tenía respecto de la obra de Marx y especialmente respecto de cómo leer este texto. Así que ahora voy a tratar de hacer algunos comentarios sobre la importancia misma de la lectura del Capital. ¿Qué significa esto de leer el Capital? Especialmente para la situación de las ciencias sociales contemporáneas en su crisis y en referencia a la crisis del marxismo, que estas son las dos crisis con las que se topa Jean Paul Sartre a la entrada de cuestiones de método, de la crítica de la razón dialéctica y con las que se topa también Bolívar Echeverría. Recordarán ustedes que en el caso de Jean Paul Sartre habla de un marxismo detenido como síntoma de la crisis del marxismo que se viene arrastrando desde fines del siglo XIX. Y cómo hacer que este marxismo vuelva a fluidificarse, a desarrollarse, a ser creativo. Y al mismo tiempo está registrando Sartre la crisis en la antropología, en la psicología social, en la sociología, en las distintas ciencias sociales que no obstante han estado haciendo grandes aportes a lo largo del siglo XX y dice Jean Paul Sartre que querrá vincular al marxismo con las ciencias sociales a fin de que las ciencias sociales con sus nuevos aportes puedan enriquecer el enfoque del materialismo histórico, pero a la inversa que un materialismo histórico renovado pueda sacar de su crisis a las ciencias sociales. Está pensando Sartre en la construcción de un nuevo discurso de ciencia social unitario. De hecho, su crítica de la razón dialéctica, él nos informa en su introducción que quiere ser una antropología genético estructural. Está aludiendo críticamente, al mismo tiempo que retomando, la idea o el título de Lévi-Strauss acerca de la antropología estructural, pero le falta la génesis. Hay demasiada discontinuidad histórica en el discurso de Lévi-Strauss y habría que hablar de la génesis de las sociedades. En la génesis está siempre el evento revolucionario, la praxis humana, no solamente las estructuras ya constituidas. Y esto es lo que se está yendo, está huyendo de la antropología estructural. Así es que habría que recuperar a la génesis justamente para dialectizar un discurso sobre lo social, enriquecido, que solamente un marxismo desarrollado, una razón dialéctica puesta sobre sus pies, podría lograr. Para lograr esta amalgama de un marxismo desarrollado, no detenido, y unas ciencias sociales que superen su crisis, su estar prisioneras en la razón analítica, de diversas maneras, Sartre propone echar mano de la ideología, dice, del existencialismo, porque justamente se enfoca en el sujeto humano. De alguna manera en las ideas del marxismo detenido, sobre todo staliniano, y Sartre hace un énfasis especial en la interpretación lucaxiana, se ha perdido. Todo se ve como movimientos objetivistas, predeterminados. Bien. Así es la manera en que en 1960, Jean Paul Sartre intenta superar la crisis del marxismo, y superar simultáneamente, una por la otra, la crisis de las ciencias sociales. Y este proyecto lo recoge Bolívar Echeverría. Ojo, Sartre conoce a Marx, pero el trabajo que ha llevado a cabo acerca del capital, lo leyó en su juventud, no es un trabajo minucioso, riguroso, y este es un trabajo que comenzará a llevar a cabo Bolívar Echeverría, precisamente, a su retorno a México, a su retorno a América Latina, y bueno, a su aterrizar en México. Así que, va a tratar, en términos generales, de llevar a cabo un enriquecimiento del marxismo con todas las ciencias sociales, la antropología, la historia con Blogel, la ciencia política, la sociología, por supuesto, la economía, la crítica de la economía política, y la lingüística estructural, etc. Pero, también, va a intentar llevar a cabo una superación del marxismo detenido, al que aludía Jean Paul Sartre, echando mano del propio Jean Paul Sartre, y de una beta muy sólida de Heidegger, que influye profundamente a Bolívar, y le permite profundizar en los temas como la crítica de la tecnología, y otras críticas importantes de la modernidad. Pero, está añadiendo a este proyecto sartreano, una más rigurosa lectura, de justamente, en qué consiste Marx, en este marxismo detenido, que hay que fluidificar, se da, por supuesto, una cierta sustancia del pensamiento de Marx, que está en entredicho, y que todavía está por ser rescatada o construida. Bueno, entonces, justamente, aquí es donde tiene lugar para el cómo realizar este proyecto sartreano, el qué está planteado. Bueno, y el cómo, bueno, pues falta justamente hacer una lectura rigurosa del capital. Retrocedamos un poco más. Tenemos como herencias que está recogiendo sartre, la propia intervención de George Lukács en Historia y Conciencia de Clase, y de Karl Korch en Marxismo y Filosofía, como, vamos a decir, padres del marxismo occidental. Sartre se ha resentido por la crítica que le ha hecho Lukács a su existencialismo, y por supuesto lo contesta, pero es notorio que le debe mucho. Especialmente de Lukács y de Karl Korch como padres del marxismo occidental, vale la pena recordar cómo es que quieren sacar de su crisis al marxismo. Son dos discursos filosóficos e intentan aplicar la lectura filosófica al propio texto de Marx. Y si se ha intentado por parte de la socialdemocracia, el caso de Bernstein es resaltante, completar al marxismo con Kant para que tenga, además de una economía y de un socialismo científico, el marxismo tenga también una filosofía, una ética, que que Bernstein está echando de menos, frente a intentos de esta naturaleza, Lukács y Korch señalan que en el propio Marx hay un planteamiento filosófico y que hay que recuperarlo, no se requiere de una filosofía externa para desarrollar al marxismo, sino desarrollarlo mediante sus propios principios. También este tema del desarrollo de una disciplina, por ejemplo el marxismo, en sus propios términos, según sus propios principios, también tiene que ver con el cómo podría criticarse a una filosofía. Cada vez que desarrollas tu pensamiento, de alguna manera lo criticas y das un paso subsiguiente. Bueno, así es que la crítica de una filosofía también nos entrega la clave de cómo podría desarrollarse esa filosofía o un pensamiento. Y los filósofos desde tiempo atrás, especialmente con Hegel, se han percatado que en realidad no puedes hacer una crítica externa a una filosofía que tú pretendas que es conclusiva. Para criticar realmente una filosofía no lo puedes hacer desde fuera de ella, sino tienes que hacerlo desde dentro de sí mismo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Wilhelm Reich intentando desarrollar a Freud pero enfrentando a Freud consigo mismo. Es una crítica en inmanencia en vista de desarrollar las vetas positivas que Reich y análogamente Kors y Lukács plantearán que para desarrollar el materialismo histórico hay que aplicarle el materialismo histórico al propio materialismo histórico. Una crítica en inmanencia significa contrastar el dicho en un pensamiento en el de Marx con sus propios principios, medir su coherencia interna y cada vez que se encuentre contradicción o incoherencia es lo que hay que rebasar. En el caso de Freud Reich se percata que el principio de muerte en realidad es incoherente con el resto del planteamiento freudiano. Así es que desarrollará una perspectiva de Freud una perspectiva psicoanalítica perfeccionando la terapia pero también perfeccionando el corpus interpretativo o teórico desbrozándolo del principio de muerte y sustentándolo en el principio de placer fundamentalmente. Esto lo tenemos logrado por Reich en el análisis del carácter. El conjunto de los caracteres psicológicos están siendo interpretados nunca mediante Tánatos y siempre solamente con Eros siempre con el principio del placer incluso el sadismo y sobre todo incluso el masoquismo. El carácter masoquista es el punto nodal el punto estratégico de la clínica en donde se puede demostrar la inconsistencia del principio de muerte como componente del psicoanálisis pues todas las dimensiones del carácter masoquista pueden ser interpretadas perfectamente con Eros con el solo principio de placer y no solamente interpretadas sino que la terapia lo que presenta Reich ahí es un caso de masoquismo la terapia hasta su sanación puede llevarse a cabo sin echar mano del principio de muerte no digamos la crítica filosófica al principio de muerte y la crítica política por ser profundamente reaccionario pero lo decisivo es hacer la crítica clínica del mismo ahí se nota la superfluidad de este caso bueno pues análogamente para Lucas y Koch desarrollar al marxismo se lo podrá hacer mediante la aplicación del materialismo histórico al propio materialismo histórico para si encontramos una incoherencia ponemos coherencia sobre la base de las propias perspectivas del materialismo histórico pero otra vez aquí está planteado el que pero falta falta de ilucidar el cómo falta de ilucidar propiamente que está diciendo Marx en cada parte de su obra en cada pasaje y sobre todo en la obra madura en el capital en la propuesta entera de crítica de la sociedad capitalista de crítica de la economía política así que hay una tarea pendiente a lo largo de todo el siglo XX para la constitución y desarrollo del discurso revolucionario y que se intentó ir dando cuenta de este gran problema a partir de que se abre la crisis del marxismo a fines del siglo XIX y los autores más importantes que han tratado de sacar de esta crisis al marxismo como Lukács como Koch como Jean Paul Sartre 40 años después de ellos a inicios de los 60 justamente han intentado llenar este vacío esta es la estafeta que está recogiendo Bolívar Echeverría sin olvidar que también la escuela de Frankfurt muy basada en Kors y Lukács especialmente en el fenómeno de la cosificación para dar cuenta de la modernidad la dialética de la ilustración de Adorno y Horkheimer está centrada en torno al tema de la cosificación en torno a la mercancía como estructurante de la modernidad bien también la escuela de Frankfurt ha intentado recuperar al conjunto de las ciencias sociales para plantear un discurso crítico enriquecido pero es notorio en el caso de Horkheimer y de Adorno la deficiencia con que está leído el capital por parte de ellos si conocen el tema de la mercancía si conocen el tema de la explotación pero falta gran rigor al respecto así es que también por ese lado hay una deuda hay una dimensión que no está amarrada para poder sacar al marxismo de su crisis para poder darle potencia al discurso revolucionario como para efectivamente lograr esto que quiere Sartre una antropología genético estructural un o como lo planteaba el propio Marx y Engels en la ideología alemana para nosotros hay una sola ciencia la ciencia de la historia un solo discurso social omnicomprensivo no fragmentado sino digamos multidisciplinario interdisciplinario o como quieran ustedes llamarle a esta fusión de todas las perspectivas científicos sociales y con la filosofía de ahí entonces la necesidad de llevar a cabo una lectura rigurosa de El Capital y el procedimiento que se siga no es insustancial no solamente se ha tratado bueno no han leído suficientemente El Capital pero vamos a leerlo sí este es el tema de la coherencia hemos seguido ahora la beta de la coherencia de la incoherencia en ciertas interpretaciones marxistas acerca del pensamiento de Marx y el intento de desarrollar el marxismo sustentado en su propia coherencia pero además del tema de la coherencia tenemos otra dimensión el tema de la ideología burguesa de la ideología dominante que constituye nuestra forma de pensar y de ver el mundo y de sentirlo así es que no es fácil el enfrentarse a la crítica de la economía política de Marx que supuestamente debe de cuestionar no solamente al capitalismo y al discurso crítico sino al código de ese mismo discurso a la problemática subyacente de ese discurso así que como con nuestra formación como con nuestra formación psicológica ya imbuida en la modernidad ya preformada por la mercancía e incluso sometida por la ideología dominante leemos un texto que impugna radicalmente a ese mundo y a esa ideología seguramente o es muy fácil o muy probable y de hecho sucedió así en la historia de la recepción del capital vamos a equivocarnos en lo que leamos al momento mismo de pensarlo lo despensamos al momento mismo de entenderlo lo malinterpretamos así es que está de por medio esta gran prohibición al pensamiento nótese por ejemplo el hecho de que el capital todo el tomo 1 se mueve en referencia al ámbito de la sociedad capitalista el modo de producción burgués y al final en el capítulo 24 tenemos la acumulación originaria de capital es decir una especie de cordón umbilical que une a la sociedad burguesa con el feudalismo y en el último inciso de la acumulación originaria tenemos la propuesta que uniría pues no ese otro cordón umbilical nada más que da nacimiento a una nueva sociedad el cordón umbilical de la revolución comunista en contra de la sociedad burguesa ese esos sepultureros que sepultan el capital esos proletarios que van a levantarse como negación de negación dice marx para llevar a cabo la destrucción del capitalismo en este punto inicial y en este punto final del capitalismo tenemos un punto genético el análisis de marx a lo largo del tomo del capital ha sido un análisis estructural fundamentalmente pero en la acumulación originaria hace adusión a lo anterior al capitalismo y a lo que vendrá después o a lo que puede venir después a la génesis de una nueva sociedad o a la génesis del capitalismo naciendo del feudalismo así que vean ustedes la gran dificultad que si vemos las cosas en serio tenemos como para hacer historia para hacer historiografía estamos imbuidos en la sociedad capitalista y queremos hacer la historia del siglo 15 queremos hacer la historia o el reconocimiento de la historia precapitalista de tal o cual etnia bien pero siempre estamos prisioneros de nuestra perspectiva colonial de nuestra perspectiva europea de nuestra perspectiva occidental y en general de la ideología burguesa estaría diciendo más radical y específicamente Marx así es que en realidad hacemos una especie de sueño cuando abludimos a la historia de Roma o a la historia de Egipto o a la historia del Imperio Inca estamos proyectando una serie de categorías de nuestro mundo sobre mundos que tienen otra lógica bien entonces este es el gran problema también para nosotros al momento de entrar al capital nuestra mente se estructura de acuerdo a las categorías de la ideología burguesa pero aquí está presente justamente en este análisis estructural del capitalismo la desestructuración de esta mentalidad que es lo que permite que en el capítulo 24 podamos acceder conceptualmente a la historia no simplemente de modo voluntario vamos a hacer historiografía bueno todo mundo puede tener la intención pero si su pensamiento queda prisionero de las categorías burguesas pues simplemente estará haciendo otra forma de narcisismo estará reflejándose en los pueblos de los cuales habla en las historias múltiples que intenta referir así es que el problema para la lectura del capital para una propuesta de lectura es zafarse en el curso de la propia lectura de la presión de la ideología burguesa que impide el reconocimiento del discurso crítico del capital y este es justamente el gran aporte de Bolívar Echeverría como ningún otro tiene en frente otras lecturas del capital por supuesto la propuesta de Luis Althusser que fue conocida mundialmente y que fue muy célebre también la escuela althusseriana célebre sobre todo en América Latina por el texto de Martha Harnet que es sobre el materialismo histórico tan usado en toda nuestra América bien aparentemente que hay una propuesta en forma de de la lectura del capital una lectura sintomal de 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 Luis Althusser acerca del capital solamente platicando de de pasado Bolívar decía recuperando la crítica de André Glucksmann a la propuesta de Althusser decía que bueno lo que pasa es que no dice síntoma de qué el el fondo sintomático no está señalado no está descrito se pretende una lectura sintomal de manera formalista cierto que hay que hacer una lectura sintomal podría haber coincidido Bolívar Echeverría hace de hecho una lectura filosófica y esta de suyo o en los propios términos en los que se plantea el discurso y esta de suyo va a ser sintomal pero si tiene el cuidado de señalar cuál es el síntoma de fondo que hay que rescatar continuamente este del valor de uso este del sujeto dominado este de el comunismo continuamente en ciernes inscrito en la estructura antropológica de los seres humanos y continuamente presionando a reconstituirse en la socialidad humana pero que continuamente la mercancía y el valor que se valoriza o capital están haciendo retroceder o están haciendo que se desestructure o fragmente hay un síntoma decisivo presente en la socialidad burguesa y que está como manantial continuo donde están haciendo la crítica en contra del capitalismo algo como esto como la descripción de bueno y síntoma de qué es lo que tenemos que reconocer en el texto del capital es lo que falta en la propuesta de Althusser de lectura síntomal del capital no estoy agotando el tema simplemente estoy señalando por un lado una dificultad para construir esta lectura la importancia de la misma porque si nos fijamos la refundación del marxismo en el siglo 21 depende de la lectura del capital la refundación de una crítica a la modernidad desde una perspectiva comunista depende de la lectura del capital la refundación de las ciencias sociales en un sentido auténticamente científico y simultáneamente crítico depende de esta lectura no es casual que la el que la unidad de la obra y del pensamiento de Bolívar Echeverría como hace un rato nos sensibilizó enfáticamente Isaac Venegas esté dependiendo de que el discurso crítico quede bien constituido pero el discurso crítico en general se asienta en el discurso de crítica de la economía política para efectivamente arraigar en los fundamentos el trabajo de Bolívar Echeverría de lectura del capital le permite recuperar a la crítica de la economía política puntualmente para ahora sí tener un estilete mediante el cual llevar a cabo una discusión puntual con todas las ciencias sociales y dar redondeamiento a un antiguo proyecto del joven Marx que este que Marx nunca olvida el de la crítica total de la sociedad burguesa de la crítica de la economía política a la crítica global de la sociedad burguesa este es el gran territorio el gran ámbito de desarrollo que el discurso crítico comunista debe cumplir como lo hacemos así en el siglo XX el intento de Marx se queda en una serie de apreciaciones de tematizaciones particulares de todos los aspectos y sobre todo en la profundización de la crítica de la economía política pero es tiempo de tematizar también los otros ámbitos un texto de Bolívar Echeverría como definición de la cultura nos entrega la exploración del territorio de todas las dimensiones que hay que criticar no solamente la economía pero hacerlo con fundamento con fundamento en la contradicción valor valor de uso desde la que parte el texto del capital o su propuesta del cuádruple etos de la modernidad su crítica de la modernidad está sustentada justamente en la contradicción valor valor de uso en cuatro versiones cuatro comportamientos posibles en que los seres humanos sufrimos e intentamos contestar a la opresión que vivimos del valor en tanto que somos valor de uso en tanto que consumimos valor de uso así que pues tenemos aquí de la lectura del capital a la crítica de la modernidad tenemos el intento de Bolívar de Echeverría de desarrollar la crítica de la economía política hasta la crítica global de la sociedad de manera consecuente de manera sistemática en la forma más desarrollada que tuvo el discurso crítico comunista en manos de Marx aquí vale la pena hacer un poco de historia en los momentos de formación del pensamiento de Bolívar Echeverría tenemos que el gran contexto epocal es el de la lucha de la liberación de los pueblos que después de la segunda guerra mundial se desencadena en toda la periferia del sistema capitalista la liberación de Algeria la lucha de liberación de Vietnam o otras luchas de liberación en América Latina y en otros continentes este es lo que contextualiza la la formación de Bolívar Echeverría y esta lucha de liberación de los pueblos esta época tiene su punto de amarre en el 68 en la gran rebelión mundial estudiantil y juvenil de 1968 está la práctica revolucionaria desplegándose en todos los continentes está contestándose al imperialismo está contestándose a la violencia imperialista a la muerte al napalm con la organización con una con guerrillas con ejércitos de liberación nacionales con una esperanza en salvar a nuestros pueblos y esta gran lucha de la periferia en la periferia se va a ver coronada por una lucha en todo el mundo pero que llega hasta las metrópolis en el momento del 68 así es que corazón no falta y una gran influencia bucal las contradicciones capitalistas son están en su mayor algidez pero todavía falta un pequeño detalle en 1971 tres años después de 68 estalla la primera gran crisis mundial del capitalismo una crisis económica que va a durar de 1971 a 1982 al interior de la cual se prepara se tritura a la a la política económica neokeynesiana perdón keynesiana y de la que habrá de nacer la política económica neoliberal pero lo importante lo interesante para el pensamiento para el desarrollo de la práctica revolucionaria y no solamente el pensamiento revolucionario de esta primera gran crisis mundial del capitalismo consiste en que es prevista por los marxistas tanto Ernst Mandel como Paul Matic antes de que ocurra esta crisis antes de que reviente la prevén y la prevén con base en el texto del capital con base en la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia expuesta en la sección tercera de este top bueno esto es sorprendente porque se trata de una confirmación empírica ad nauseam todo el mundo está en crisis de sobreproducción de la vigencia de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia formulada por Marx desde 1863 en su manuscrito de sur critique y luego puesta en orden por Engels en la publicación del tomo 3 del capital pero la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia no es sino la culminación de este discurso de crítica de la economía política que ha iniciado en el capítulo primero con la contradicción valor valor de uso y ese conjunto desde la contradicción valor valor de uso que constituye la mercancía pasando por el descubrimiento del plus valor y la acumulación de capital hasta la ley del desarrollo capitalista y de las crisis la ley de la tendencia creciente la tasa de ganancia no son sino la síntesis de todo el materialismo histórico la convalidación la prueba empírica de la validez del capital para analizar al mundo contemporáneo trae consigo la convalidación del discurso crítico comunista como un todo por supuesto que tiene errores particulares pero no en lo fundamental toda la potencia de las ciencias y de la filosofía burguesa durante el siglo XX no ha dado como para dar cuenta del fenómeno de la crisis económica no pueden explicar su propio mundo y si los marxistas lo han podido hacer no ha sido por desarrollos personales sino porque están heredando un pensamiento del siglo XIX cuando Foucault dice que la crítica de la neopolítica de Marx pertenece al siglo XIX pues simplemente está pasando de largo por la primera gran crisis mundial del capitalismo pero esto fue patente para muchos marxistas también para Bolívar Echeverría antes de ese momento no ha leído el capital lo conoce apenas se ha formado ya como marxista pero no conoce todavía el capital es ahora que comienza una lectura sistemática una vez que ha ocurrido la demostración puntual de que vamos a echar mano del existencialismo para poder vincular al marxismo detenido con las ciencias sociales en crisis y así sacar al marxismo de su crisis y a las ciencias de su crisis y no se puede echar mano del propio capital convalidado por la propia realidad capitalista contemporánea no tiene suficiente potencia este discurso como para hacerlo valdría la pena encargarse de hacer una lectura rigurosa del capital que recuperara un algo sorprendente que por sobre décadas por sobre cientos de años nos viene a sorprender con que sigue siendo actual así es que para la refundación también de todo el pensamiento en la sociedad contemporánea para fundar a este pensamiento sobre la verdad si queremos salir de la crisis epocal de la catástrofe que se nos viene encima con la catástrofe ecológica o la catástrofe energética o la catástrofe guerrera o la catástrofe de la explotación o la catástrofe de la destrucción fisiológica y psicológica de los seres humanos que la modernidad capitalista contemporánea está escenificando a nuestro favor habría que recuperar un pensamiento del siglo 19 rigurosamente tal y como quedó plasmado ahí donde expone la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia de alguna manera esta es la gran importancia de la propuesta de lectura del capital de Bolívar Echeverría tanto teórica como históricamente y por eso es tan importante para la interpretación de su propia obra desde sus primeros escritos incluso antes de que conozca el capital como como posteriormente cuando los lectores no advertidos pues a veces creen entrever algo de marxismo y les molesta pero otras veces dicen que bueno Bolívar ya no es marxista y entonces ahora sí puede ser utilizado a gusto nada de eso bueno yo termino por esto